Nunca pensé, amarte tanto, nunca pensé, llorar por ti Y pensaron que nos fuimos, aquí estamos, nuevamente, con niños de ríos Es que mi amor es para ti, mi amor no es pasarte, solo por ti, solo por ti, pensando en ti lo que no estoy Si tu supieras que por ti, quise morirnos a vos, tan que tristeza es para mi, al saber que tu andas con otro Nunca pensé, amarte tanto, nunca pensé, llorar por ti Te necesito, ¿dónde estás tú? Te amo tanto, y tú no estás Y con discos cóndor, fortuna bolivia, ándalo Así, así, así Es que mi amor es para ti, mi amor no estás aquí Lloro por ti, solo por ti, pensando en ti lo que no estoy Si tu supieras que por ti, quise morirnos a vos, tan que tristeza es para mi, al saber que tu andas con otro Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, llorar por ti Te necesito, ¿dónde estás tú? Te amo tanto, y tú no estás Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, amarte tanto, nunca pensé, llorar por ti Te necesito, ¿dónde estás tú? Te amo tanto, y tú no estás 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 Gracias.